Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hablarles de un concentrador de información para los exchanges descentralizados Recuerden que dentro de la dinámica del canal les he venido sugiriendo la importancia de empezar a familiarizarnos con los decks Encontrar los que valen la pena e ir viendo como se migra de una manera responsable y sostenida A estos, este concentrador de información se llama Dex Screener Nos va a permitir recopilar información de mucho valor del mercado cripto Pero enfocado a los decks, aquí podemos tener multicuadros Podemos estar viendo primero los pares ganadores y los pares perdedores Este es el top de los ganadores y aquí vamos a ver los perdedores Y nos está mostrando en qué plataformas están viéndose estos resultados Aquí como ustedes lo pueden comprobar Están los principales decks del mercado Aquí vamos a ver las plataformas que están bajo la red de Ethereum La Binance Smart Chain, Polygon, Avalanche, Aptos, Phantom, Harmony, Kronos, etc. etc. Ahí para abajo están todos los más importantes Yo les he venido hablando en el canal hace unos días de Arbitrum Es una red que para mí es una de las mejores De aquí me estoy concentrado en estas cuatro Osmosis con Cosmos Phantom y Harmony Arbitrum y Optimus Estas tienen mucho potencial De aquí que más he estado revisando Edmos que vienen también de Cosmos O está bajo la máquina de Cosmos También he estado revisando Bueno, está Arbitrum no tanto Aquí como ustedes pueden ver Están las más importantes Están las más importantes del mercado cripto No me quiero detener ahí Simplemente ustedes por ejemplo Como en mi caso me enfoco en Arbitrum Y me está mostrando los principales Exchange descentralizados con los que puedo trabajar Aquí vemos a Uniswap, Suchiswap, Balancer, Kyberswap, Camelot, Scalibur y Swapper Y estos son los posibles pares con los que se puede trabajar Recuerden que para conectarse con cualquiera de estos decks Lo único que se necesita es tener una wallet Que trabaje con Arbitrum Ustedes pueden usar su MadWallet Pueden usar la Phantom Perdón, la Cosmos Station Y pueden utilizar Metamask Yo les sugiero estas dos primeras La MadWallet y Cosmos Station Funcionan muy bien para estas plataformas Solo es seleccionar la red de Arbitrum Y ya, con eso podemos loguearnos en cualquiera de ellas ¿Qué podemos hacer aquí en DexScreener? Podemos tener nuestros WatchLeads Para estar pendiente de los pares que nos llaman la atención De hecho, de lo que he estado revisando Hay unos pares que me parecen muy interesantes Porque están permitiendo hacer Staking de Bitcoin De Ethereum y de Curve Y Matic con un API interesante Aquí también podemos ver todo lo que esté en tendencia ¿Cuáles son los que están marcando una clara tendencia en el mercado? Ver cuadros múltiples para estar monitoreando Los pares que nos pueden llamar la atención dentro de estos Dex Aquí vemos como Phantom es una de las redes que tiene bastante movimiento Si ustedes quieren complementar esto Lo pueden hacer viendo el portal de DeFi Llama Ahí pueden ver cuáles son las blockchains O las redes con mayor total value locket O valor total bloqueado Y mirar dentro de ellas cuáles son los exchanges descentralizados Con los que mejor se puede trabajar Aquí lo bueno es que podemos ver dentro de DexScreener Todas las principales blockchains Con las que se puede interactuar en estos Dex Podemos ver los nuevos pares Que se han venido incorporando o sumando a estos Dex Interactuar con los diferentes canales Con vía Telegram Colocar alertas Si digamos yo quiero colocar una alerta para precios Lo puedo estipular acá también Entonces es un portal que me parece que tiene una información bastante interesante Para validar dentro de la red que ustedes quieran Avalanche es una de las redes también más serias que he encontrado Y aquí uno podría ver por ejemplo dentro de Trader Joe Que es uno de los mejores Dex para la red de Avalanche Cuáles son los mejores pares Y de esta manera poder sacarle el mejor provecho a esta información También quería contarles de este Jill Aggregator Llamado GND Que va a permitir hacer staking Relativamente seguro Con bóvedas inteligentes De estas tres criptos O sea de la Stablecoin USDC Y de Ethereum y Bitcoin Este Jill Aggregator Permite conectarnos a través de la red de Arbitrum Como lo estoy haciendo yo acá Conectándome a través de la red de Arbitrum Y voy a poder hacer staking de USDC Obteniendo un APY Aquí la forma sencilla de conectarse Lo pueden hacer a través de la Binance Smart Chain O la Binance Chain Wallet mejor Usando Wallet Connect Se pueden conectar con su ZENGO O si utilizan la Binance Chain Wallet Se pueden conectar aquí también Cualquiera de las cuatro opciones Es segura Les decía que aquí se puede hacer staking De USDC De Ethereum Y de Bitcoin Entonces como se los venía diciendo Al intentar hacer la Bolt Ya sea con USDC La Stablecoin Ethereum O con Bitcoin Se obtienen muy buenos APY's Como se puede ver acá En esta parte de la información Ustedes van a encontrar Que para USDC El APY es del 16% No está nada mal Para Ethereum Es de un 13% Y para Bitcoin También es de un 13% Esto es el dato más importante Que les quería compartir En este video Para los que estén interesados En obtener este APY Pueden entrar a App.gmdprotocol.com Les dejo el enlace En la descripción del video Utilizando su red de Arbitrum Con una Wallet De su elección Pues se puede utilizar La red de Arbitrum Para acceder a este excelente APY En esta Bolt Que al ser una Bolt No tenemos problemas De emparejar O crear Liquidity Pool Sin tener problemas De Impermanent Loss Sino pues simplemente Estamos accediendo A este APY Para dejar nuestra liquidez En el Bolt ¿De dónde vienen los rendimientos? Pues que esta Bolt Está utilizando Nuestra liquidez Para crear nuevos Ser proveedores De nueva liquidez Y cobrar intereses Y esos intereses Es que ofrecen Este rendimiento O este APY Les dejo la información Para que los que la quieran revisar Aquí está todo en detalle Pueden ver también El Gitbook En el que se explica Que es Gmd Para que sirve Este es un Gilt Optimizer Agregator Platform Construido para Básicamente Trabajar sobre la red De Arbitrum Y Utilizar Este Neutral Delta Para Optimizar Las estrategias De los Gilt Y Las piscinas De liquidez De estos Exchange Descentralizados Generando estrategias Que van a permitir Pues cobrar Un interés Y parte de ese interés Es el que se reparte En los APYs Aquí explica muy bien Cómo funciona El token nativo Que es el GLP El Pseudo Delta Neutral Esa es la estrategia Que ellos Han creado Y con la que se están Dando a conocer Los invito a que los sigan En Twitter Ahí está toda la información Yo los encontré De esta manera Ahí está la La página web En cómo entrar Al single stake Entonces Esto es todo Lo que quería compartirles En el video de hoy Les dejo los enlaces En la descripción Del video A todos ustedes Gracias No olviden suscribirse Darle un like Compartir la información Con otras personas Para que la comunidad Siga creciendo Un feliz día para todos Los vemos En la siguiente entrega ¡Gracias! ¡Gracias!